También es, bienvenidos a más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android Señores, en el momento que están viendo este intro, ya yo terminé el día 3 Por algún motivo, razón, circunstancia, yo había comenzado a grabar Yo estoy comenzando a jugar este evento a las 11 y casi 55 de la noche La verdad es que regularmente a veces ya a esa hora ya estoy durmiendo Y pensé que le había dado a grabar y no sé por qué, no se estaba grabando Cuando me di cuenta, estaba en medio de una carrera, así que Esta es la introducción al video del día 3, me les disculpa Así que aquí va a haber algo extraño, una transición y pum, vamos con la carrera campeón Así que, ríanse nada más, ánimo campeones que poco a poco sí se puede Así que, ríanse nada más, ánimo campeones que poco a poco sí se puede Vamos por esas carreras del día 3 campeones Yo creo que se hacían casi los 3.000 ahí un momento en el que me desconcentré Pero ahí estamos más o menos, ahí, en la lucha señores Muy bien, aquí, algo de plano para el auto Vamos a ver ese día 3 Muy bien, que hay por aquí Casi sale la misma pieza, no van a tiendas, sí, vamos a hacer esos dos tickets Y bueno, ya lo restante lo haremos más tarde Estamos cerca del escolta, este plan está saliendo a pedir de boca ¿Sabes qué? ¿Quién tiene boca? Así que, vamos entonces con estas dos primeras carreras del día 3 Señores, un consejo muy, pero muy, pero muy importante A partir del día 3, ya no hay que preocuparse por las carreras que se puedan farmear Cualquier carrera es casi buena, sí Parece que están acelerando que no se escapen ¡Oh! ¡Qué suerte la mía, no? Mucha suerte la mía Pensé que, no, es que en realidad creo que me iba a ganar, sí Pero bien por mí, no me ganó, sí A ver Siguiente carrera por el momento, campeones A ver A ver A ver A ver Muy bien Entonces vamos a hacer una pequeña pausa Mientras recolectamos Los tickets que nos hacen falta Muy buen crédito señores Y vengo para seguir completando Este día 3 campeones Vuelvemos con los siguientes 5 tickets Para tratar de avanzar en este día 3 Así que Vamos a lo que vinimos señores ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Es capaz de menos Derribar a un policía Enfocarse con eso señores Porque a veces me ha sucedido No sé si a ustedes también Que Nos vamos de largo No chocamos ningún policía Y al final el sistema no nos quiere poner Ningún otro policía más adelante A ver aquí vamos señores Dice Ese es el camión de transporte Seguro que mi jaguar está ahí adentro Centra TJC Primero tenemos que deshacernos de los polis Que los escoltan Ok vamos para allá A ver aquí va el primero Ese es el que hay que llevarse Oye Ey 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 Ese era mi derribo ¿Qué pasó? Hablando de que De que no me dejen derribar bien Perdón Uy me acabo de despertar Así que Si mi tonito de voz No es el mismo de siempre Perdón Sí Uy 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 Déjame pasar Déjame pasar Casi me quedo Casi me quedo Bueno me llevé uno de más Me llevé uno de más Bien por mí Ni derrapé creo 1500 hay de crédito Leveamente Aunque como ustedes Han podido ver Tengo bastante crédito Ahorita creo que En el día 4 Ya hay que comenzar a gastarlo ¿Cuántos hay que derribar aquí? Uy hay que Hay que derribar 2 ¿No? Y también tiene un cronómetro Cuidadito con eso Son casi Bueno son las 6.53 de la mañana Y ahorita hay que Comenzar a vestirse Para ir para el trabajo Así que antes de eso Grabar Han solicitado refuerzo Parece que nuestra distracción Se ha quedado corta Algo no me cuadra Dice A lo mejor le gusta demasiado Mi coche Sabes que no tiene sentido ¿No? Supongo Todavía tengo la duda De que Jaguar Supuestamente utiliza JC No recuerdo que Que JC tuviera un Jaguar La verdad Eso muy bien Por ahí no Por ahí no Te acabo de decir Que por ahí no Ya la perdí Señoras A veces a la hora De chocar Los policías Eso es un poquito Tedioso Hay que calcular Más o menos bien Para tratar De no Quedarse así Como me acabo de quedar En ese sentido Pasa 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 Muy bien En ese sentido Es un poco tedioso Porque créanme Que eso hace perder La carrera A ver A ver Si llego A ver Si llego Yo creo que si llego Si llego Si llego Si llego Que bueno Gracias Pensé que me había quedado Y hubiera chocado Otro policía Pero No 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 Ahorita lo que queremos Es ganar Queremos ganar Y terminar esto Si A ver Jean Claude Las puertas El camión De par en par Ese no es mi coche Dice Pero eso que es Un Pontiac Fire Big trucado Venga vamos Y vamos a llevarnos Lo que puede salir mal Ya lo has dicho Ahora seguro Que algo sale mal No Dejen ese auto Ese auto No tiene nada que hacer Por aquí Un Pontiac Fire Big Ese auto Lo tenemos En el garaje Si A ver Miren Un consejito Creo que ya lo he dicho Muchas veces Pero nunca está de mal Repetir las cosas En el día 3 Hay 9 carreras Repetibles Que utilizar Para farmear Perdón señores Perdón Oigo sirena Deberíamos irnos Gran idea Genes La última carrera De este día De este día 3 Habría que ver Si es una buena carrera Para dejarla Sin ganar Por otro lado Todas las 9 carreras Se pueden ganar Porque dentro De esas 9 carreras Hay dos cosas Muy importantes Hay piezas Y hay crédito Más El crédito Que ustedes hagan Jugando Y ganándolas Así que eso queda A discreción De ustedes Y a decisión De ustedes Bueno igualmente Yo ahorita voy a jugar La última carrera Y bueno Les daré mi opinión Sobre qué pienso Sobre la última carrera Del día 3 campeones A ver A ver Hay que llegar A 502 Yo pienso Que yo tengo Esos 502 Sin ningún problema He comprado Una que otra pieza No es que estaba Comprando un montón De piezas Pero sí Una que otra A ver Por acá 493 Tengo Las dos de aquí Qué bueno Con el motor He estado subiendo Dos puntos Cada vez Quinta La val Acá también Subí dos puntos Qué bueno Gracias Tenemos esto De aquí Por el momento No he comprado Ningún kit Así que Ya prontito Esos 120.000 De crédito Que están ahí Van a comenzar A desaparecer 502 Campeones A ver Oye Pero subí Un punto Yo creo que En la tienda Ya se reinició A ver A ver A ver Creo que Ha habido Una rueda Que creo Que la podemos Comprar No Bueno No importa A ver Vamos a comprar Este igualmente Que de una Otra manera Son cositas Que van ayudando Poco a poco Así que Ahí vienen Para acá A ver Que hay por aquí Susos del ECU Y del Nitro Pero Igual son necesarias Miren Nomás tenía una aquí Así que Con la que acabo De comprar Ya son dos A ver Ahí está Ya no vamos a instalar Más nada Recuerden que yo me quedo Ahí siempre 502 Y de acá Había una y una Así que bueno Ahí nos quedamos Vamos por esas Dos últimas carreras Campeones Miren La verdad es que Esta carrera No estaría mal Derribar policías El impulso del Nitro No recuerdo ahorita La verdad Que tan buen estado Pero Más que nada El consejo Es sobre La última carrera Si ustedes quieren Pueden dejarlas Y ganar Si ustedes quieren Pueden farmear Las nueve carreras Si ustedes quieren Dentro de las nueve carreras Repetibles Eligen Repetibles Perdón Eligen alguna Para farmearla Aún nos siguen Que narices Acabamos de robar Larguémonos De aquí Bueno No sé No sé Que tiene El Firebird En realidad Diferente A cualquier otro Auto Bueno Es un auto Super clásico Debe costar Mucho dinero Hoy en día Por lo clásico Una carrera Bastante sencilla Se puede quedar Uno detrás De él Haciendo rebufo Pero Con cuidadito Y El hecho de guardar Porque No es tan larga La carrera Que digamos Ok Esto se acaba De reiniciar Ok Ahí está la rueda Que andaba buscándolo No pasa nada Campeones A ver Entonces Vamos por esa última carrera Vamos a ver Qué tal Si es una buena carrera No la gano Si Porque Lo que hago Es que Voy a jugar Todas mis carreras Repetibles Las voy a ganar Y me quedo Farmeando en este Entonces Si Puede ser Puede ser Una posibilidad Vamos a ver Qué tan buena es Vamos a ver La historia Se está poniendo Interesante Por El auto Que se El auto ese Que acaban de robar No sé En realidad Qué tiene Del otro mundo A menos que sea De alguna gente De la policía A ver No se alejen De mí Que necesito Rebufo Puede ser Que sí Sea una buena Carrera Nada más Hay que ver Dónde está La meta Yo creo Que sí La voy a ganar Campeones Al final Si la meta Está aquí No No es mucho Lo que No es mucho Lo que en realidad Se podía hacer Creo que prefiero Irme a derribar policías Y que se me acabe El tiempo A ver Qué tanto sumo allá O en las zonas De nitro A ver Cuál me sale mejor Así que Campeones Gracias siempre 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 Por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta pequeña Pero gran familia Se les quiere un mundo Nos vemos En el día 4 Farmen Recuerden sus tareas diarias Y Estar pendiente A la tienda Para que puedan comprar Cualquier pieza Que necesite Saludos Campeones